¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo de Surviland 4. Hoy espero que se me escuche mejor porque ayer sí que es cierto que os hablé de mi mudanza, de mi nueva habitación y todo el tema y se escuchaba muy mal. Quiero recordaros que tenéis un código de descuento en G2A, escribí Tito de código de descuento y tenéis un 3% para comprar los juegos y las skins de CSGO que vosotros queráis mucho más baratas. Así que os invito a que os paséis, tenéis el enlace en la descripción y dicho esto, hoy estamos en un nuevo vídeo de Surviland 4 y hoy quiero enseñaros una cosa muy suculenta. Espero que el vídeo se escuche de puta madre porque realmente el... ya sabéis, ¿vale? O sea, me he mudado, o sea, esta habitación estaba vacía. Estoy poniendo mis panelitos, esto que tengo en las paredes, pero igualmente la habitación es bastante grande, por lo tanto voy a necesitar bastante más cosas. Por ejemplo, no sé si sabéis, pero bueno, por ejemplo, si tú pones un sofá o un corchón o una cama o cualquier cosa, eso absorbe el sonido y eso hace que habrá menos eco dentro de esa habitación, ¿vale? Y sobre todo es una habitación grande. Pero, dicho esto, quiero enseñaros lo que hoy os quiero enseñar en este vídeo. Quiero que miréis atentamente porque mirad, mirad, tengo mi mansión del youtubero. Por fin construida. Bueno, aún le falta, pero la gran mayoría de la casa está construida. Como veis, esta casa amplia, grande, bonita y suculenta para toda la familia. Llevo toda la mañana haciéndolo ahora mismo. Son, bueno, es un poco tarde, o sea, es por la tarde, perdón, son las 2 y media de la tarde y la casa está medianamente hecha. Solamente me faltaría hacer el piso inferior, que realmente es un coñazo porque hay mucha mierda, hay que quitar muchas cosas, y el piso superior. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer, si tengo los bloques... ¿Chest? ¿Cómo? ¿Habéis visto eso que pone abajo? No sé, nunca he visto eso en mi puta vida. Pero bueno, tengo un cofre y aquí tengo cositas que vienen siendo... Aquí, a lo mejor. A ver. Ah, pues no, no lo tengo aquí. Aquí, aquí tengo la madera. Y vamos a ir a por un pico que he guardado un montón de pico. O sea, que he estado haciendo esta mañana, como veis, tengo 8 diamantes, que lo cogí del cofre de End y además he encontrado esta mañana más porque estaba buscando un bicho. Así que mirad, mirad. Esto me lo ha dado un... Legendary... ¿Cómo se llama? Un murciélago, ¿vale? O sea, un murciélago me ha dropeado esto. Tiene una cosa que se llama Mending, que no tengo ni idea de lo que viene siendo, pero puede ser la leche. O sea, vamos a probar a ver qué tal está el pico. Sinceramente, es una pasada. O sea, tienes el touch y Mending, no sé qué significa. O sea, no tengo ni idea. A ver, Mending, pues realmente me está dando los bloques normales. O sea, me está dando los bloques normales, por lo tanto, no sé qué significa. Pero como veis, el pico es la leche del cordero. O sea, la leche. Mirad, mirad qué rapidez para picar un solo bloque. Y el Mending, pues no sé lo que viene siendo. O sea, no tengo ni idea. Tendría que mirar a ver qué significa Mending. O sea, qué es el encantamiento Mending. Porque es uno de los nuevos encantamientos. Digo yo que lo pusieron en la 1.10. Y es uno de los nuevos encantamientos. Así que no sé qué tendrá de nuevo y qué tendrá que no. Decídmelo vosotros en los comentarios. Si sabéis lo que es el Mending, decídmelo vosotros en los comentarios para yo saberlo y así tenerlo todo claro. Pero aquí, como veis, tengo un cofre, ¿vale? En este cofre es el cofre que tengo de... Desde siempre, yo se lo tengo ahí y tengo cosas, guardo cosas para que no me las roben. Porque en casa ya sabéis lo que suele ocurrir. Aquí, como veis, hay un montón de antorchas. Ha sido Noni. Noni se ha enfadado conmigo, me ha dicho, pon luz, cabrón. Y me ha puesto un montón de luces. O sea, madre mía. Y además tengo otro pico que está muy nice. Lo que pasa es que ese sí que lo he tenido que hacer yo con encantamiento. Pero no sé dónde lo he dejado. O sea, soy así de listo. Además, como veis, todo esto, ¿vale? O sea, todo lo que he quitado de aquí ha sido con un pico, o sea, con un pico de Siltats, ¿vale? Que es el otro pico que os estoy diciendo que está muy cheto. Y con eso he hecho todas las paredes de mi casa. O sea, ya no tengo que estar cogiendo la piedra y tener que ponerla en el horno. Así, o sea, me ahorro muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y muchísimo de todo. O sea, así es como debe de ser el trabajo. O sea, así es como si es mucho más, mucho más interesante. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser lo siguiente. Ahora mismo estoy picando un montón de piedra porque quiero hacer una cosita, ¿vale? Os lo quiero enseñar ahora porque realmente he estado toda la mañana liado cogiendo cosas y no he tenido, digamos, entre comillas, tiempo para hacer todo lo que yo quería hacer. O sea, todo lo que yo quería preparar para el vídeo de hoy. Así que lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a coger aquí y vamos a hacernos un hacha de diamante. Voy a hacerme un hacha de diamante para picar todo esto porque los árboles gigantes, ¿vale? O sea, los árboles gigantes que había afuera, resulta que aparte de crecer hacia arriba, también crecen hacia abajo. O sea, cosa que realmente no entiendo, no tengo ni idea de por qué ocurre eso. Normalmente un árbol crece hacia arriba, no crece hacia abajo. No sé. Como veis, aquí hay un montón de madera y es un collazo para quitarlo. Pero bueno, así que hecho no le vamos a hacer mucho caso. Voy a tirar... Bueno, no. Vamos a poner, por ejemplo, este cofre. Lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Y así, aquí podréis dejando cosita. Hecho lo he picado con el pico, como veis. Y con hecho te da la hecha directamente verde y poco más. O sea, tengo antorcha. Hecho es una cabeza de Wither que me dropearon ayer y como soy tonto la puse en el suelo sin querer y ha perdido el encantamiento. Bueno, el encantamiento no, sino el mensaje que ponía debajo. Lo ha perdido y es una putada. Pero bueno, y como veis también, tengo mi skin, ¿vale? O sea, no sé si se me ha duplicado o no, pero tengo mi skin de titosinto cabezón. Mirad, o sea, tengo una cabeza que si voy aquí y le doy a skin, hat, la quito y parece que tengo gafas, ¿no? Lo que pasa es que en verdad es un poco feo, ¿no? Es un poquito tonto. Vale, así que lo que quiero hacer va a ser lo siguiente. Aquí esta escalera realmente la tengo porque así sé dónde está la mina, ¿vale? Aquí hay una mina que aquí suelen aparecer muchos mobs legendarios y justo debajo está... O sea, si tú sigues por aquí llegas a la mineshaft, ¿vale? Por ahí abajo llegas a la mineshaft. Supongo que ya conoceréis todo este camino. Bueno, así que vamos a ver. Como veis aquí, esta zona va a ser la zona de abajo de mi casa, ¿vale? Esta zona va a ser una zona en la que voy a intentar tener un poco todo organizado para tener dentro mis cofres, para tener dentro toda mi historia, toda mi cosa escondida. Y dentro quiero hacer muchas trampas para que cuando alguien entre a la casa, ¿vale? Para que cuando cualquier miembro quiera entrar aquí, entre y pueda caer en cualquier trampa, ¿vale? Sí que es cierto que yo no sé hacer trampa. O sea, realmente nunca he intentado hacer trampa y cosas así. Pero voy a intentar hacerlo esta temporada. En la número 2, ¿vale? En la temporada número 2 de Survealand ocurrió una cosa y es que yo tenía un pasadizo en plan que era una puerta en la que, ojo, me lo ocurrió muchísimo porque era un montón de redstone. Y yo realmente nunca he sabido demasiado de redstone. Sí que me gusta, pero nunca he sabido realmente utilizarlo de buena forma. Y lo que ocurrió fue que me modificaron la puerta de forma que cuando yo pisara la puerta, o sea, cuando yo le diese a la palanca de la puerta, hubiese un agujero y yo me cayera dentro. Nunca caí en esa trampa. Pero sí que es cierto que me la hicieron. Y esta temporada quiero hacer aquí algo grande. Quiero hacer desde aquí, ¿vale? O sea, como veis, aquí ha sido donde he estado yo picando un rato. Y todo esto lo que quiero hacer es que de esta zona, o sea, desde aquí hasta allí al fondo, esto seguramente lo quite y lo ponga en otro lado, pero esto quiero que vaya hasta aquí, ¿vale? O sea, os voy a enseñar ahora mismo hasta aquí. Aquí hay un agujero. Mira, un legendary spider. Sí. Amigo, creo que sé dónde está. Creo que sé dónde está. Voy a verlo. No sé si recordaréis, en otros vídeos, muchas veces, hemos encontrado un lugar en el que siempre nos sale un mob legendario, ¿no? Y nunca hemos sabido encontrarlo. Pues puede ser que sea... Pues no, aquí no va a ser. Por favor, que no caiga el esqueleto. Que no caiga. Pues no va a ser aquí. Madre mía. Normalmente, o sea, antes estaba picando y he encontrado por aquí... Bueno, aquí no es. Va a ser aquí arriba. Sí, aquí arriba he encontrado un agujero que viene siendo este y yo pensaba que los mobs aparecían por aquí. Pues no. Parece ser que no. Mira, aquí hay una cueva. Y aquí creo que seguía la cueva, ¿puede ser? Pues no, no, no. Totalmente fail. Totalmente fail. Aquí, cuando yo me metío, había un montón de bichos y yo pensaba... O a lo mejor por aquí. Este agujero tal vez sea mío. No tengo ni pudería. O sea, realmente hay tantas cuevas por aquí que no sé cuál es mía y cuál no es mía. Pero a ver a dónde lleva esto. Esto supongo que llevará a una mineshaft, ¿no? Vale. Esto lleva a la mineshaft. Bueno, pues me voy para arriba. Me voy para arriba porque no he perdido nada en la mineshaft y tampoco es plan de quedarse dentro de la mineshaft. Así que... Anda que bien. Anda que bien. Aquí falta un escalón. Aquí. Mira, aquí hay otra subida. Joder. Esto parece un laberinto, tío. Vale. Voy a ir por donde he venido. Que venía siendo por aquí. A ver, ¿cómo puedo hacerlo? Vamos a hacer así, así. Aquí. Que pin, que pan. Así no tengo que poner un bloque porque si pongo un bloque lo que va a ocurrir va a ser que habría que modificar toda la escalera. Así que vamos a ver esto por aquí. Vale. Pues perfecto. Pues ya está. Ya se puede subir y se puede bajar de la forma en la que se quiera. Pero hay que tener un problema. Hay un problema. Porque es un poco trambúlico. Hay que saber subir y hay que saber bajar. Así que bueno. Dejo de hacer el imbécil. Y vamos a seguir con esto. A ver. Vamos a ver. Resulta que aquí... A ver. ¿Dónde narices estaba la subida? Aquí. La subida está exactamente por aquí. Voy a dejarla. ¿Vale? Voy a dejarla por ejemplo así. Para saber que es por aquí abajo. Y bueno. Pues eso es mi casa. ¿Vale? O sea. Esto ahora mismo es mi casa. En esta parte superior. No sé lo que haré. Luego quiero hacer un segundo piso hacia arriba. Que no está terminado. De hecho. Podríamos hacerlo ya. Pero realmente creo que no me va a dar tiempo en este vídeo. La parte superior realmente no hay nada. Y es algo que quiero modificar. Que quiero hacer. Como veis. Hice como un barconcito. Por lo tanto tendré que hacer una parte superior. Y dentro pues tenéis. Esta casa. Que realmente es bastante bonita. Visualmente es bastante bonita. Luego con Minecraft Default. Tendré que probarlo. Vamos a ver. Aquí. Vamos a probarlo con Minecraft Default. Vamos a ver como se ve con Minecraft Default. Minecraft ya sabéis que era un juego que estéticamente sea bonito. Pero la casa no está nada mal. Madre mía. No tengo gama. Pero no está nada. Pero nada malo. O sea. Está bastante bonita. Tanto con mi texture pack. Como sin él. Así que dicho esto familia. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que le deis un gran like. Un gran comentario. Que os suscribáis al canal si no lo estáis. Y nada. Nos vemos en la próxima. Un saludito. Y adiós. Resultito. Y en la próxima. Mira.